En el libro de Hebreos capítulo 10 versículo 39 Dice que nosotros no somos de los que retroceden para perdición Sino de los que tienen fe para preservación del alma Este versículo nos enseña el poder de la fe para protegernos Y dice que la fe nos protege número uno para que no retrocedamos En todo aquello que nosotros queremos Dios nos dio la fe, la fe no es religión, fe es creer Dios nos dio el poder de creer para que no nos echemos para atrás En las diferentes situaciones que atravesamos en la vida La vida va hacia adelante no hacia atrás Cuando tú dejas de creer tú empiezas a retroceder Así que Dios dice hey no importa lo que vivas Lo que estés pasando, lo que estés sintiendo Tienes que seguir avanzando, seguir soñando La fe es para que no retrocedamos Número dos dice este versículo que la fe es un preservante del alma ¿Qué hace un preservante? les enseñé en la semana anterior El preservante hace que el tiempo se alargue Que no caduque un producto Que no se dañe, que no se contamine, que no se ponga malo Si el desarrollo de tu fe de este tamaño Será muy poco lo que te puedas proteger Si el desarrollo de tu fe es de este tamaño Será un poco más de lo que te puedas proteger Ahora si el desarrollo de tu fe de este tamaño Será más lo que tú te puedas proteger La pregunta que yo te quiero hacer el día de hoy No es cuánta fe tienes para vivir Porque la fe es para vivir La fe no es para venir a una iglesia el domingo La fe es para vivir, para crear hijos, para trabajar, para dormir La fe se desarrolla por medio de los procesos ¿Saben qué son los procesos? Los procesos son como las pesas Que cada vez que usted alza una pesa desarrolla fuerza Yo no puedo, mírame aquí Yo no puedo tener fuerza en mis brazos Si no alzo peso Si quiero más fuerza necesito más Ayúdeme Si quiero más fuerza necesito más Si usted quiere desarrollar su fe de aquí a aquí ¿Qué necesita? Proceso Diga bien fuerte conmigo El proceso es la fuerza que desarrolla la fe Tú no puedes escoger el proceso Pero el proceso si te escoge a ti Tú no puedes decir voy a entrar a este proceso A ese no, a ese no quiero A este si No, a este si quiero No, 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 no El proceso te encuentra a ti Ahora bien número dos Los procesos desarrollan las convicciones Que gobiernan nuestras decisiones Y esto es poderoso Una de las cosas más poderosas de este mensaje Puede ser este segundo punto Porque todos en la vida necesitamos tomar decisiones Pero no existen buenas decisiones sin convicciones Primero la convicción y luego la decisión Porque cuando tú tomas decisiones sin estar convencido Puede ser una pésima decisión Cuando tú tomas una decisión tienes que estar convencido La escritura dice que nosotros tenemos que estar Que Abraham estaba plenamente convencido Que la decisión que le había tomado de dejar su familia E irse hacia una tierra que Dios le había mostrado Era la mejor decisión Nunca tomes decisiones sin convencimiento Y esto es lo maravilloso de la fe La fe la que crea convicciones La fe es para lo que quiero Y si lo que estoy viendo no es lo que quiero No lo voy a aceptar ni lo voy a creer Eso es una leve tribulación momentánea Eso es un desierto camino a la tierra prometida Eso es una mala noticia Que está antecediendo una buena noticia Eso es una tribulación que me hará un peso de gloria Yo no voy a ver lo malo como una verdad Lo voy a ver como un pasaje de mi vida Que me está desarrollando la fe que ocupo Para seguir adelante Y le tengo una buena noticia El poder de Dios es ilimitado El poder de Dios estará hoy, mañana y siempre En Lucas capítulo 22 versículo 31 en 32 Jesús le dice a Pedro, Simón, Simón He aquí Satanás os ha pedido para salandearlos como trigo Pero yo, ayúdeme a leer fuerte el 32 Pero yo he rogado por ti Y que fue la oración que Jesús hizo por Pedro Para que perdón, perdón Jesús oró para que Pedro no entrara en el proceso O Jesús oró para que en medio del proceso A Pedro no le faltara la Porque lo que Dios usa para protegerte en medio Un proceso en la Entonces te puede faltar todo en el proceso Menos la Porque si tienes la fe Dios te va a sacar adelante De él Dese un aplauso Hoy usted ha aprendido alguna de las cosas Más grandes que puedes aprender en la vida Quédate sin trabajo Quédate sin nada Pero no te quedes sin fe Porque por la fe Dios te va a proteger Y sacar adelante de ese proceso Puerta que te cierre Y la fe te abrirá otra puerta Oportunidad que te quite La fe te abrirá otra oportunidad Porque lo que Dios usa para protegerte es la fe Por eso Jesús le dijo a Pedro Pedro fue Satanás el que te pidió Satanás fue donde mi padre Pedro ven acá te acuerdas de la historia de Job Cuando Satanás fue a pedir permiso A Dios para tocar a Job Sí, bueno ahora Satanás me ha pedido permiso A mí para tocarte ¿Y qué le dijiste? Es que no, no le dije Le di permiso ¿Ay por qué? Porque necesito que desarrolle la fe Para que un día con tus sombras Se salen enfermos Y si este proceso Pedro Seguirá siendo el Simón Que se lo lleva el viento Pero después de este proceso Serás la roca firme Donde la iglesia se vaya a levantar Así que voy a usar al diablo Como instrumento para levantar De ti Pedro ese hombre de Dios Lo que el diablo ha querido destruir Dios lo va a usar para levantarte Dios lo va a usar para engrandecerte Dios lo va a usar para que desarrolles una fe Que Dios hará para protegerte Oh yo no sé a quién le vine a predicar esta palabra Pero hoy Dios te está diciendo El diablo nunca va a ganar Con alguien que se mantenga creyendo En medio de su proceso El diablo es uno El diablo es uno Que se mant gerçekten casi Que se mantenga creyendo Un super versor Y eso se mantenga creyendo Muchísimas como es